hola qué tal amigos de youtube ya inicia el mes de mayo y las consecuencias del kobe 19 no se han hecho esperar para la industria de los videojuegos lo que ha conllevado al retraso de algunos títulos no obstante hay varios estrenos que muchos gamers estaban ansiosos de probar así que ve trae algunos snacks relájate y disfruta recuerda que mi nombre es fideblame cruz y te invito a dar like comentar y suscribirte si al terminar este vídeo te ha gustado su contenido estaré muy agradecido por tu apoyo ahora sí comencemos si eres un fanático de la trilogía cinematográfica de john wick te alegrará saber que este 5 de mayo llegará para la playstation 4 john wick hex un videojuego de acción y estratégica táctica donde encarnarás a este famoso asesino a sueldo teniendo a tu disposición varios tipos de armas las cuales influirán en la manera que juegas tendrás también munición limitada así que tendrás que pensar muy bien tus movimientos para cuidar cada recarga no obstante podrás pelear a puño limpio y aturdir a tus enemigos para sacarles ventaja con john wick nadie se mete continuamos nuestra lista con someday you will return un juego de terror psicológico donde tu protagonista daniel debe ir en busca de su hija estela que ha desaparecido su búsqueda lo llevará a un lugar que él había prometido alguna vez nunca volver jamás mientras nos adentramos en este misterioso lugar daniel empezará a cuestionar su realidad a medida que es testigo de sucesos extraños a los que se verá enfrentado Si te gustan los juegos de acción con disparos alocados y frenéticos, tendrás a tu disposición Boy Bastards. En este juego encarnaremos a varios prisioneros que se encuentran en el espacio, cada uno con sus propias cualidades y características. Tendremos que movernos a través de diferentes naves espaciales donde nos esperan varios enemigos. A medida que avanzamos, encontraremos mejoras y botines que nos permitirán fabricar equipamiento más poderoso. Con una atmósfera de terror psicológico llega este 15 de mayo Tooth Who Remain, un juego que nos traslada a Dormont, una pequeña y remota ciudad en los Estados Unidos que se encuentra bajo la maldición de un demonio. Encarnaremos a Edward Turner, quien al parecer tiene la clave para poder liberar a la ciudad del mal que la acecha. Ay, qué miedito. Si has soñado con ser Toretto en algún momento a bordo de un auto de carreras increíble, esta es tu oportunidad con el lanzamiento de Rápidos y Furiosos Cruise Roads, un juego de acción y conducción en el cual tendremos un modo historia lleno de rostros conocidos de la famosa franquicia cinematográfica. El juego promete mucha acción, coches, personajes y un modo multijugador que muchos desearán probar. ¿Van a bajar a un tren? ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! Oh, you gotta be kidding me Do you want to stay amateurs Or take this to the next level Oh, I'm living in that 21st century Doing something mean to it Do it better than anybody you've ever seen Do it, spring some of the haters Got a nice ring to it I guess every superhero needs this theme music Uno de los juegos de Sane Road más famoso Ha vuelto remasterizado No es nada más ni nada menos que su tercera entrega Con un renovado apartado gráfico Modelado de personajes, mejoras en las texturas La iluminación y los efectos visuales Incluirá además todo el contenido Tanto de sus expansiones como DLCs Así que prepárate para asumir en caos A toda la ciudad de Stirlport Mientras derrocas a Sindicato El grupo criminal que la controla De la 한다 de Stirlport Calor básica Calor básica Del什么 lui déplacer By James Y Después de haberse cancelado su estreno para abril, es ahora oficial que llega a Minecraft Dungeons. Un juego de acción y aventura donde viajaremos a través de pantanos, valles, minas y todo tipo de idiomas para enfrentar hordas de enemigos. Tendremos nuevas armas y objetos a nuestra disposición para hacernos cada vez más poderosos mientras subimos de nivel junto a nuestros amigos. ¿Estás preparado para equiparte de nuevo con tu traje de diamante? Y finalmente terminamos esta lista con Bioshock The Collection para Nintendo Switch, con sus respectivos contenidos y gráficos mejorados que nos dejarán atrás la acción, el sistema de combate y la fascinante ambientación de esta recordada saga. Bioshock The Collection saldrá este 29 de mayo para Switch. Amigos y amigas, hemos llegado al final, así que tendremos que decir adiós. No sin antes agradecer a quienes dejaron su comentario en el video de los estrenos del mes de abril. Arbor Gaming MX, Cotmar Rojas, el canal de Proyecto Manhattan, La Gaceta del Terror y The Cyrus 23V. Y recuerda, no olvides darle like, suscribirte y comentar si te ha gustado este video. Y dinos, ¿cuál es tu juego más esperado para este mes de mayo? Espero tu respuesta. Bye bye. Chau. 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 Chau.